¡Vamos a recibir tu palabra que alimenta! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga, En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Pero evangélica dicta, lean turno a esta delicta. Nadie es profeta en su tierra. Es algo que decimos, un refrán que yo creo que era anterior a nuestro Señor Jesucristo, y lo sigue siendo en medio de nosotros, es muy popular. Nadie es profeta en su tierra. Quiere decir que, en nuestro afán de buscar novedades, pues nos acostumbramos a la gente, a las cosas maravillosas que tenemos a nuestro alrededor, y siempre estamos esperando algo que venga de fuera que sea mejor. Y en ese sentido, pues tendemos a no admirar a las personas con las que vivimos. Y es un error, porque a nuestro alrededor hay mucha gente admirable. Dios nos regala personas maravillosas, que es verdad que a base de vivir con ellas también descubrimos sus defectos, porque eso es lo que tiene la convivencia, que también nos hace descubrir los defectos de las personas que están cerca de nosotros. Pero eso no nos debería quitar la admiración de las personas que merecen admiración. Pero si eso vale con todo el mundo, pues de un modo muy especial, con nuestro Señor Jesucristo, que no tiene defectos. Y él se queja, porque, bueno, pues conociendo la historia de Israel, todos los profetas han sido, según nos dice el Señor, porque sabemos fehacientemente de muchos profetas cómo murieron y cuál fue su destino final, pero de otros no sabemos nada, pero el Señor lo asegura. Por lo tanto, pues no nos queda duda de que todos los profetas han sido asesinados, precisamente por los que, aquellos de los que más cabía esperar, su fidelidad y su respuesta. Y el Señor, pues, nos hace ver que él va a correr la misma suerte. La cuaresma va caminando, ya estamos por la tercera semana, y ya la pasión se empieza a asomar, el rechazo de los hombres se empieza a asomar. Y cuando el Señor dice a los suyos, porque él está en Nazaret, él está entre aquellos que convivieron con él, que vivieron la infancia, la adolescencia, que se beneficiaron de su buen hacer en la carpintería con su padre. Era conocido, Nazaret era un lugar muy chiquitito, todo el mundo sabía de Jesús, de María y de José, pero no supieron ver, y seguramente no era fácil, no supieron ver que era Dios, pero tampoco supieron ver que era alguien tremendamente excepcional. Al menos eso. Cuando hemos visto las tentaciones, da toda la sensación de que el demonio no está seguro de que Jesús sea Dios. Lo tienta pensando que es el Mesías, pensando que puede serlo, pero no está seguro de que lo sea. Por eso le propone incluso eso tan absurdo como que le adore. Todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Cómo te va a adorar el que es Dios? Pero el demonio parece, y así lo leen todos los santos padres, dudar de que Jesús sea Dios. Si lo duda un ángel como es Satanás, profundamente inteligente, bueno, pues se entiende que hubiera muchos que lo dudaban, pero que al menos era digno de atención y de respeto en Israel, y muy especialmente en Nazaret, pues no, sin embargo, lo quieren rechazar. Y cuando el Señor les dice esto, mucho más. Y además les pone dos ejemplos. El de la viuda de Sarepta y el de Nahamán el Sirio. Muchas viudas había en tiempos de Elías y solamente la de Sarepta, es decir, la extranjera, aquella de la que menos cabía esperar, se fía plenamente del profeta que le dice que le dé todo lo que tiene para comer. La viuda de Sarepta solo tenía un poquito de harina y de aceite en la alcuza, y sin embargo el profeta le pide que eso, que tiene para comerse su último pan, para ella y su hijo, que se lo dé. Y ella se fía, una extranjera se fía del profeta enviado por Dios. También nos pone el Señor el ejemplo de Nahamán el Sirio, que si bien también le costó fiarse de Eliseo, le costó fiarse del profeta que le decía que para curarse de su lepra tenía que bañarse siete veces en un río insignificante, como es el río Jordán comparado con los ríos que hay en Siria. Y sin embargo, gracias a esta pequeña esclavita que había atrapado en una de sus incursiones guerreras, esta esclavita judía le convence de que debe fiarse del profeta de Dios de Eliseo y debe bañarse siete veces en el río Jordán. Bien, pues a nosotros hoy también se nos pide que nos fiemos de Dios, que nos fiemos de lo que Él nos dice, que nos fiemos de la Iglesia, que nos fiemos de los sacramentos. Nosotros que, sobre todo los que hemos vivido la fe desde que somos niños, desde que somos pequeños, corremos el peligro de acostumbrarnos, de no esperar demasiado de la misa, de no esperar demasiado de las personas que Dios ha puesto a nuestro cuidado, de no valorar suficientemente a nuestros padres, a nuestros sacerdotes, a nuestras religiosas, a nuestros catequistas, a todas esas personas que si bien no son perfectas, pues nos hablan, nos hablan de parte de Dios. Y hoy se nos llama a asombrarnos y a esperar cosas grandes de las personas que Dios pone en nuestras vidas. No son Dios, Elías no lo era, Eliseo no lo era, pero son personas que nos llevan a Dios, que nos señalan al Señor. No acostumbrarnos, esperar cosas grandes en la vida ordinaria del Señor. El Señor hoy quiere seguir sorprendiéndonos y corremos el serio peligro de rechazarle por esperar que el Señor nos obedezca, por esperar signos grandes que no está dispuesto a darnos porque así lo quiere en su sapientísima voluntad. Hemos de vivir este asombro. Hoy vamos a dar la sotana a un nuevo acólito, a Juan Diego, un niño que desde pequeñísimo ha estado con nosotros. Y bueno, pues a los monaguillos yo siempre les tengo que alertar porque cuando uno llega nuevo, pues le hace mucha ilusión ponerse la sotana. Uy, la primera vez que te pones la sotana no se te olvida. Y luego pues subes aquí por vez primera. Pero enseguida se va a acostumbrar a eso. Enseguida va a decir, ya se va a poner la sotana, ya sin pensarlo. Pero luego pues aquí también los monaguillos ellos solitos se hacen su jerarquía. No cualquiera le dejan tocar las campanas. Entonces ya llega uno en que ya le dejan tocar las campanas y ya el non plus ultra es cuando le dejan a uno ponerse la del sacerdote o del monseñor y pasar las páginas del libro. Y ya. Pero por encima de eso ya no hay más. El seminario. Pero todos en nuestra vida pues vivimos esos pequeños asombros pero enseguida nos acostumbramos. Enseguida queremos más. Porque estamos hechos para el infinito, para Dios. Siempre queremos más. Y corremos el peligro de acostumbrarnos y de no asombrarnos de llevar una sotanita no asombrarnos de tocar las campanas para el Señor no asombrarnos de pasar las páginas del libro tan cerca no tanto del sacerdote como de nuestro Señor Jesucristo y nos podemos aburrir, nos podemos dormir podemos estar pensando las musarañas y eso les pasa a ellos nos pasa a los sacerdotes que traemos a Dios a la tierra nos podemos acostumbrar nos podemos... ¡Ah! ¡Me toca la misa! Oye, 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 para un poco, para un poco que eres sacerdote que vas a celebrar la santa misa que vas a dar a Dios a la tierra que vas a hablar de Dios a la gente que vas a perdonar pecados y eso nos pasa a todos nos tenemos que parar y decir ¡Oye! ¿Quién eres? Con tu miseria Dios está en ti y a través de ti actúa y hace cosas grandes y a través de otros también o hace cosas grandes en ti asómbrate no te acostumbres no rechaces al Señor sin querer a lo mejor pues pidamos al Señor este asombro que no pueda decir el Señor de nosotros que nadie es profeta en su tierra que en nuestra tierra podamos encontrar personas maravillosas que el Señor ha puesto en nuestras vidas que aunque no sean perfectas son escogidos para guiarnos a Dios y también nosotros en nuestra miseria podemos ser escogidos para guiar y llevar a otros a Dios pidamosle hoy al Señor que nunca rechacemos a las personas que Él pone en nuestra vida para ayudarnos a crecer pues vamos a llamar a Juan Diego que está aquí junto a su madre Juan Diego desde niño ha vivido en el templo y pues ahora su madre lo acompaña en este momento así que le sugiero a Juan Diego le invito a ponerse aquí delante y te pregunto Juan Diego abone la juego que whitby de las. ¡Gracias!